José Mari Suazo ha sido presentado ante los medios como nuevo entrenador del Chiclana Club de Fútbol para intentar rescatarlo de la zona del escenso en la división de honor grupo 1. Además de jugador del Chiclana, José Mari ya entrenó al juvenil en la temporada 2019-2020 y al Cádiz juvenil como segundo entrenador en la temporada anterior. El nuevo míster ha decidido mantener el cuerpo técnico que comenzó la temporada a excepción de Nebro, segundo entrenador puesto para el que José Mari prefiere a alguien de su confianza. Víctor Vía, también ex jugador del Chiclana, será quien ocupará ese lugar. La llegada del nuevo entrenador se produce después de que José María Román Lupi decidiera dar por finalizada su etapa como entrenador del Chiclana presentando a la directiva su dimisión de manera irrevocable tras perder 4-3 en el campo de la Peña Rociera, un partido que ganaba 1-3 a falta de pocos minutos para el final. Hoy tenemos la presentación del nuevo entrenador del Chiclana Club de Fútbol, que va a ser el que va a estar de aquí a final de temporada, que es José Mari Suazo. Bueno, yo desde aquí pues me gustaría desearle toda la suerte del mundo, agradecerle el hecho de que no lo haya puesto tan fácil para coger este reto, que no es fácil, decir, pero lo veo valiente y con ilusión. Y bueno, referente a la pregunta que me comentaba antes, él tiene dentro de todo el estudio que se ha hecho y en esta semana todo el trabajo que la directiva ha estado haciendo junto a la dirección deportiva, la verdad que era el que mejor veíamos para afrontar el reto. Tampoco nadie nos asegura de fuera que nos garantice la solución del problema que tenemos, ¿no? Yo pienso de que, bueno, José Mari es un hombre de la casa, que conoce bien el equipo, conoce bien el club, sabe el proyecto que llevamos entre manos desde el primer momento que arrancamos y lo mejor pues creemos que es la mejor opción y apostamos 100% por él. Sobre todo ahora mismo el equipo lo que le hace falta es confianza, porque en materia prima hay suficiente para salir de esta situación. Y nosotros siempre, quien me conozca sabe que yo me baso mucho en el tema táctico, en el tema defensivo, porque yo creo que al final para salir de ahí es lo más importante. El equipo, el equipo viendo los números, tiene muchísimos goles en contra y sobre todo tenemos que empezar por ser defensivamente un equipo sólido y a raíz de ahí pensaremos en intentar jugar bien. Bueno, a ver, yo soy una persona de club que ya lleva estos dos años anteriores he estado con el juvenil. Aquí en Chiclana nos conocemos todos, también por el tema de mi etapa como jugador, tanto en Chiclana como en el Chiclana industrial y en el mundo del fútbol nos conocemos todo el mundo. Y ellos han considerado que era mi momento, la persona indica y yo lo que tengo es palabras de agradecimiento. Gracias.